a dormir hola bot y una si lo revivieron desgraciados hasta un 360 puede ser eh a dormir a dormir muerto afecto muerto perfecto muerto tambien nice vamos bien eh buenisima buenisima a donde vas carnívoro a donde vas a dormir hermano imaginate que te mato una pinche hierba hermano hola ojo tengo un mago en la cabeza gente vamos con soldado con un mago en la cabeza gente que podría salir mal eh muerto tambien nice what the fuck que me esta pasando hermano se me activo el modo insano o que ando modo insano toxico e inhumano creo que se me activo el modo insano eh perfecto se capturo se capturo a dormir girasol a dormir mazorca gracias gracias a dormir a dormir muerto tambien perfecto ah a dormir champi que que queria hacer vale cuidado a dormir girasol tambien ah les va a dar por detras eh fuera el giante y casi iba a llegar eh fuera de bromas no llego yegis 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 puro bot eh jaja y se come la papun encima el cabron increible jaja y se come la papun increible lo siento pero no hermano no se llamo el mech aqui estoy en racha de 10 hermano what the fuck no veo nada hermano no veo nada bueno ya vi algo bueno le dio el equivocado increible bueno No papu ¿Por qué tanto ingeniero hermano? What the fuck Bueno ya ganamos la primera batería Increíble Espirron Aunque voy a ponerle una papu Una aline con la habilidad esa que tengo de esto A ver si le sirve a alguien Se la comí al final Increíble Ese gano se mató medio un mapa ahí Increíble Ya ganamos GG Y maté las dos con la papu Buenísimo equipo GG's No Me tira Me tira Y este Oh shit A dormir A dormir A dormir Eh Ah si le da la carnívora Oh shit Bueno Bot que veo Bot que mato eh Hola Adiós 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 Oh shit Salvando el equipo eh Vamos con el oro Hermano 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 Lo acabo de sacar Hijo de su puta Madre Adiós girasol A dormir A dormir Oh shit Bueno esto va a tardar un poco eh Igual alguien se da cuenta que estoy aquí Y me parece raro ¿Sabes? Jeje ¿Cómo no se da cuenta que estoy aquí hermano? Ah ya se da cuenta finalmente Bye bye Si déjame seguir con esto hermano No me dio no me dio A dormir Pumelo Ya cuando estamos capturando esto ¿Sabes? Ya cuando GGs perdimos Ahí estoy como el que me has capturado puntos eh Increíble